Parque a la Asamblea Departamental, el logo del Partido Cambio Radical y el número 54, Winton Rodríguez, estoy contigo. Gobernación de Arauca presentará un proyecto al OCAT para buscar recursos para el tramo entre el sector de Peralonso en Arauquita y hasta el momento. El Gobierno Nacional no ha logrado girar los recursos para iniciar esta obra. La Administración Departamental de Arauca busca presentar un proyecto al OCAT para poder conseguir los recursos para el sector de la vía de Peralonso en el municipio de Arauquita. Sí, bueno, el gobernador de Arauca, dada la situación de gravedad que se viene presentando allá y pues la ineficiente gestión que ha venido realizando el Gobierno Nacional para tratar de atender este punto, ha dispuesto la presentación de la iniciativa ante el OCAT para que logremos asignar recursos a través del Sistema General de Regalías y podamos hacer las actividades de respuesta para mitigar y reducir el riesgo de afectación que se viene presentando allá, que pues en este momento ya es una situación bastante crítica porque ya está a punto de hacer colapsar también la vía alterna. El Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca, Eduard Portillo, dijo que al inicio de la problemática se necesitaba aproximadamente 10 mil millones de pesos. Dentro de la iniciativa planteamos una asignación presupuestal de 10 mil millones donde vamos a hacer una obra de contención y cuatro espolones que van a tratar de encauzar nuevamente el río hacia su cauce principal, hacia la mitad y evitar de que siga continuando el proceso de recibo. Según el funcionario, las administración municipal y departamental buscarán los profesionales idóneos para realizar esta obra. Bueno, como tal, en el marco de la calamidad pública que decretó el municipio de Arauquita, se busca que se contrate pues un personal profesional técnico totalmente capacitado y teniendo en cuenta la característica y procedimiento técnico de la construcción de este proyecto se puede desarrollar bajo las condiciones de invierno y principalmente la optimización y la optimización de los recursos financieros a través de la utilización de material in situ, es decir, material de zona que puede ser metido dentro de unas bolsas, unas geobolsas que son las que van a conformar la obra de contención. La gobernación de Arauca espera el aporte del gobierno nacional porque la obra ya supera más de 14 mil millones de pesos. Seguimos esperando cuál va a ser la disposición del gobierno nacional. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha manifestado que pues teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda no ha hecho efectivo el giro de esos recursos, buscan recursos al interior de la misma entidad para poder aportar y apoyar en la respuesta a esta situación, toda vez que ya supera más de los 14 mil millones la obra necesaria en ese punto. Con lo que quiere invertir el Departamento de Arauca a través de los 10 mil millones son unas obras puntuales con una extensión aproximadamente a 600 metros, pero pues hay otras zonas que también se encuentran expuestas y que también requieren de la intervención. Ahora falta esperar que LOCAT le apruebe los recursos al Departamento de Arauca y así una vez por todas solucionar esta problemática de la vía entre Arauquita y Saravena.